Tremendo fue verlo y vivirlo en directo, ver cómo la gente saltaba al vacío. Unas imágenes que 20 años después sigo teniendo grabadas en mi retina y que, ojo, dudo, y digo que dudo, si me olvido alguna vez en la vida. Muy buenas seres de todo credo, raza y condición. Bienvenidos al fascinante mundo de los misterios y hoy de la conspiración. Hoy tenemos, como seguramente habéis acertado, una tertulia muy interesante en la mesa. Hoy vamos a poner, yo creo que vamos a meter el dedo en la llaga más de la cuenta. Y como bien habéis escuchado, vamos a hablar de este 11S, de un fatídico, vamos a decir, no sé, ataque terrorista, un ataque de falsa bandera. Vamos a dejarlo ahí de momento en el aire. Pero fue un día que marcó un antes y un después en la historia. Y bueno, pues para empezar nos acompañan nuestros habituales, como siempre y una vez más, Daniel García, Manuel Plata y Juan Carlos Baruque. Y como has dicho al principio, vamos a hablar de un tema que nos cambió, creo que cambió el mundo para siempre, creo que en todos los sentidos. Y que aunque han pasado 20 años, creo que todavía sigue con muchas heridas abiertas y muchas preguntas por responder. Y creo que, aunque haya un informe que van a sacar dentro de poco, creo que seguirán las dudas durante bastantes años, yo creo. Me has pedido una opinión antes de arrancar esta tertulia, esta charla. Y te voy a dar una opinión un poco personal. Mucho se ha escrito acerca del tema que estamos tratando hoy, ese fatídico 11S. Y aquí en España también tuvimos algo parecido, tuvimos nuestro propio, nuestro particular 11S, que fue también otro día 11, el 11M. Y bueno, en este caso yo quisiera saber, ¿este tipo de situaciones efectivamente fueron, como dicen, un ataque terrorista? ¿Por qué cuando aparecen determinadas pruebas que no deberían aparecer, las quitan del medio? Se me ocurre, por ejemplo, el caso del vagón que ocurrió aquí en el 11M, ¿no? Un vagón en el momento que, bueno, todo el mundo, hemos visto las películas de policía, algunas películas que desempolvan cajas de asesinatos de hace 40 años y tienen todavía las pruebas. Y en el caso de este tipo de atentados tan sangrientos, parece que estaban deseando de eliminar las pruebas del medio. Y en el caso del 11M, incluso cuando decían que no había pruebas para poder juzgar porque se habían desecho los vagones, y resulta que apareció uno, un vagón que estaba olvidado. Y en lugar de reabrir el caso, pues decidieron que, como eso ya no se podía volver a juzgar, que destrozaran, que desguazaran y ese vagón desapareciera. Conclusión, yo lo único que le pido a Dios es que no me cruce en el camino de los, abro comillas, intereses de Estado, cierro comillas. Yo lo único que quería añadir es que se han escrito ríos de tintas, se han hecho infinidades de documentales y muchísimas y muchísimas especulaciones sobre lo que pasó aquel trágico día. Yo recuerdo que lo viví de una manera intensa. Era la primera vez que trabajaba en una quesera, acababa de venir de Mallorca y llevaba una semana a la quesera. Y justo cuando salí del trabajo, llegué a casa y en la televisión me encontré con el segundo avión que, digo supuestamente, por decir algo, se estrellaba contra las torres gemelas. Pienso y lo he pensado siempre, y es algo que no se me escapa a la idea que tengo sobre lo que ocurrió en aquel momento, que todo esto fue una especie de montaje y que todo fue de una manera deliberadamente provocada. Y luego, si tenemos tiempo, analizaremos el cómo, el porqué y el para qué de todo esto. Y ya, como epílogo a este saludo, mencionar que un tal, no sé, desconocido Milton William Cooper, del que ya hemos hablado varias veces en este programa, dejó escrito, antes de que aquel atentado pasase, de qué iba a pasar. Así que algo hay que se nos escapa a nuestro entendimiento. Aquí hay mucha tela que cortar y, bueno, para eso me gusta invitar al programa a gente experta en la materia. No digo, ojo, ni muchísimo menos, que nosotros como tertulianos y como contertulios, dejemos de tener cierta razón o no tengamos más razón que otras personas, ni muchísimo menos. Pero claro, yo necesitaba para este programa que viniera gente que se dedicase, por ejemplo, a la aviación, gente que se dedicase también al tema de los accidentes y los incidentes aéreos. Y como no podía ser de otra manera, pues hemos invitado a nuestros grandes amigos, el comandante José Campos, de la Aviación Comercial de Perú, y a nuestro querido y amigo Juan Reyes, el comandante Juan Reyes, investigador, périto de accidentes, incidentes aéreos. Pues bueno, también está con nosotros el comandante Luis Montes. Tanto José como Juan y como Luis, vosotros que os dedicáis a la aviación, que nos hicierais una breve, pequeña reflexión para comenzar este programita de hoy sobre el tema del 11-S. ¿Creéis que quedan muchos cabos por atar? ¿Está todo dicho? ¿Fue un atentado de falsa bandera? ¿Cómo enfocaríais así para empezar este programa? Bueno, pues yo te puedo decir que esto está más enrollado de lo que cuando se empezó, ¿entiendes? Porque si te pones a analizar las pruebas, desde luego, decía el compañero, decía que no sabes si es verdad si los aviones chocaron o no chocaron. Aparentemente los aviones chocaron en las torres, eso es correcto. Ahora, ¿dónde están los materiales que no aparecen por ningún lado? O sea, ese es el tema. Pero es curioso porque, como iremos viendo después más adelante, el avión del Pentágono, por ejemplo, tiene una farola en toda, digamos, en todo el lado del hueco de por donde entró. Y un avión que tiene 38,05 metros de envergadura de punta a punta de ala, pues no ha rozado ni la farola. La farola sigue alumbrando, ¿no? O sea, y ahí no ha aparecido nada, no ha aparecido nada, sino aparece una foto muy buena. Esto es muy típico de Boeing, donde aparece un pedazo de avión aquí de American Airlines, ¿no? Es curioso. Y los pasaportes, y los pasaportes sí aparecieron de los, de los, gente que se inmoló en el atentado, o sea, los yihadistas, ¿no? O sea, no hay pedazo de avión por ningún lado, pero sí, los pasaportes aparecieron, es muy curioso. Yo solamente me voy a atrever a hablar desde el punto de vista como piloto de líneas aéreas, puesto que desde el punto de vista político, de inteligencia, no me atrevo, no soy experto en esta materia. Lo que a mí más me choca de todo, bueno, primero el tema del piloto automático. El piloto automático es un ordenador que el piloto dirige constantemente. Un piloto le dice, le ordena al piloto automático que mantenga una altura o que descienda o que ascenda con tanto, con un régimen específico, o que siga un radial de un BOR, o que siga un localizador o un ILS. Pero en ningún caso se le puede ordenar a un piloto automático que se vaya contra un edificio, porque ese edificio no está emitiendo unas señales electromagnéticas que el avión puede seguir. A mí lo que más me choca de todo es que un avión choca contra un edificio, otro segundo avión choca contra otro edificio, sin embargo hay como unos cinco edificios que se derrumban. Esto es lo que a mí más me choca. Efectivamente, todos hemos visto las dos torres destruyéndose, cayéndose, por cierto, más rápido que la gravedad, lo cual es imposible. La única manera de hacer que un edificio se caiga más rápido que la gravedad es demoliendo el edificio. Está demostrado. La de la aceleración son 9,8 metros por segundo al cuadrado, y no más, incluso es menos puesto porque el propio aire frena, tiene como una resistencia aerodinámica contra los materiales que están cayendo sobre la tierra. Entonces, esto es lo que a mí me preocupa, porque si yo ataco tu casa, la casa de al lado es la que se derrumba. Hablando claramente, esto es lo que más me sorprende. Bueno, Seracho y yo, al respecto, sí, bueno, comparto las dos ideas y que, bueno, está súper enredado. Y, bueno, en mi experiencia, bueno, en ese año, en el 2001, yo era piloto de la Fuerza Aérea, ¿no? Era capitón de la Fuerza Aérea, trabajaba en el Grupo Aéreo Número 8, una dependencia que pertenece al Aéreo Número 2, que está en las asignaciones del Aeroporto Internacional Jorge Chávez, en la ciudad de Lima, ¿no? Y yo recuerdo eso de las nueve de la mañana, haber pasado por la oficina del Comando del Grupo Aéreo, ¿no? Y ya las noticias mundiales hablaban de un accidente aéreo, de que una aeronave se había chocado con un actor. Obviamente, todos los oficiales que estamos ahí viendo las noticias, que era una cosa inédita, no como en el país con la seguridad aérea más fuerte del mundo, no puede haber sido vulnerable, ¿no? Supuestamente era un accidente aéreo, ¿no? Pero nosotros, como pilotos, decíamos, cómo fue un Boeing 767 en un espacio aéreo totalmente controlado, sabiendo que es más, prohibido, donde se sabe que por regulación no puede volar sobre zonas urbanas a menos de mil pies de altura. Y encima, y encima de eso... Autolitus Channel. Este, con unas condiciones meteorológicas totalmente despejadas, no han podido estrellar con un edificio. O sea, definitivamente, por ningún lado era un accidente. Y ahí nomás, minutos después, ocurre el segundo, ¿no? El segundo 767 que se estrella contra la Torre Sur, ¿no? Entonces, bueno, definitivamente ahí todo el mundo se enteró de que se está hablando de un tema, de un atentado terrorista, ¿no? Yo sí me voy a atrever a hablar un poco más, ¿no? Un poco más sobre mis opiniones muy personales sobre estos ataques de falsa bandera, ¿no? Porque yo pienso que tiene que haber algo de ahí. Y han habido muchos intereses políticos, económicos, de por medio, definitivamente. Bueno, vamos a empezar a abrir melones. Gracias, yo estoy muy convencido, como bien estáis diciendo, que aquí hay muchas cosas que nos escapan a nuestra comprensión. Que, como bien decía el comandante Reyes, ¿no? Que a día de hoy seguimos con unas incógnitas que incluso son más que al principio. Me parece increíble, ¿no? Que Estados Unidos, el país de la libertad, donde enseguida quiere todo el mundo, ¿no? Tener esa parte de mérito, donde todo el mundo podría tener esa gran capacidad, ¿no? Para decir lo que realmente ha sucedido. Sin embargo, vemos que pasan los años, estamos hablando ya de 20 años, ¿eh? Que parece increíble. Los que vivimos ese día, y estoy muy convencido que muchos de los que estamos aquí en la mesa, y sobre todo mucha de la gente que nos está escuchando, recordarán ese día, como estábamos viendo atónitos, con la mandíbula desencajada, narrando unas noticias en boca de Matías Plats, por ejemplo. Yo en este caso fue que lo estuve viendo con Matías Plats, y decías, guau, tío, esto está pasando ahora mismo, y como bien dice José, ¿no? El país más seguro del mundo, con toda esa inteligencia que tiene, con toda esa capacidad para poder controlar los espacios aéreos, y de repente nos encontramos no uno, sino varios aviones, como también decía Juan hace un momentito el comandante Reyes, ese avión que se estrella contra el Pentágono viendo dos farolas a ambos lados, que están ahí, tenéis las imágenes, familia, y esto lo podéis encontrar que no nos lo sacamos de la manga. Y algo con esa envergadura de casi 40 metros, resulta que no toca ni siquiera ni roza ninguna de esas dos farolas que hay a cada lado, dejando un agujero que sería lo más parecido a un proyectil, un misil, un obús, como lo queráis llamar. Que, Dani, ¿qué opinas del tema, tío? Porque hablamos ahora con tres personas que se dedican a la aviación desde hace muchísimos años, y no están muy de acuerdo, a lo mejor, posiblemente con la versión oficial. Es que yo creo que la versión oficial tiene, cuanto menos, bastantes cosas que te hacen hacerte preguntas, ¿no? Y yo, de hecho, aprovechando, porque ya tenemos aquí estos invitados de lujo, a mí me gustaría saber de lo que estáis hablando antes, del avión que impactó contra el Pentágono, que, de hecho, el Pentágono, yo he pasado por ahí, vi la zona del impacto, que todavía lo tienen ahí a medio arreglar, y la verdad que se me antoja muy difícil lo que estáis hablando antes, ¿no? Porque la altura del Pentágono es muy, muy bajito, o sea, no es un edificio alto. ¿Cómo pudo haber hecho ese vuelo, digamos, tan rasante, o para poder impactar, que ninguna cámara de seguridad haya captado prácticamente nada, ninguna imagen del impacto, que es curioso, porque nosotros cuando nos pasamos por ahí, nos dijeron que era una zona súper, mega, hipervigilada, con cámaras de todo tipo, tanto en exteriores, como todo tipo de vigilancia, y que no hubiera ni una imagen del ataque, me parece curioso, cuanto menos. Y ya relacionado con esto, sobre todo ahora hay un tema que comentan, que es la maniobra que hizo este avión justo cuando salió del aeropuerto de Edules, que al parecer dice que ese giro que hizo para poder cambiar de orientación e irse hasta el Pentágono, que es una maniobra bastante complicada, pero como que hay mucha controversia entre si unos pilotos con, digamos, con esas experiencias tan limitadas han sido capaces de realizar ese giro, ese cambio de rumbo, y poder dirigirse hacia el Pentágono. Y me gustaría saber, ya que estáis aquí de lujo, para poder tener alguna respuesta sobre esto. Mira, yo puedo, si me permiten, ahondar un poco más en ese tema. O sea, los pilotos, si bien es cierto, se habla de que como el piloto de una avioneta puede agarrar y maniobrar un 767, un 757. Bueno, el tema es de que no eran solo pilotos de avionetas. según la información que yo tengo, estos tipos, por ejemplo, el que estrelló, el del vuelo 11, el que estrelló el 767 contra la Torre Norte del World Trade Center, era Mohammed Atta, ¿no? un egipcio de 33 años, ¿no? de la célula de Hamburgo y que estaba ahí camuflado, ahí cinco años, en Alemania, estudiando, y que fue captado por Osama Bin Laden y que lo, y que fue el líder táctico de la llamada, este, operación, este, como se llama, aeronáutica, que le llamaron, y que él fue el que captó a los pilotos, ¿no? Bueno, a todo el mundo, pero, a los pilotos, y se fueron a estudiar a Benítez, una ciudad al sur de Sarasota, al sur de Tampa, a la costa oeste de la Florida, en los Estados Unidos, y recibieron el curso completo de piloto comercial en una avioneta, ¿no? Recibieron su licencia F.A., todo conforme, pero ahí no acaba el tema, eso fue hacia diciembre del 2000, este, pero el mismo diciembre del 2000, una vez que terminaron su instrucción en avioneta, ellos, eh, comenzaron en otra escuela, a estudiar, o mejor dicho, a prepararse y hacer simuladores en aeronaves 727 y 767, entonces, eh, definitivamente no eran, o sea, tan novatos, o sea, novatos eran, pero vamos al hecho de que tenían las nociones de cómo desconectar un piloto automático de un 767, y cómo llevar, o cómo poner las coordenadas en la computadora donde está el World Trade Center, y simplemente dejar el avión que se vaya para allá, desconectar el piloto automático, y simplemente meterlo e incrustarlo ahí, en la Torre Norte, ¿no? Y lo mismo en la Torre Sur, a lo que yo voy en el tema del Pentágono, lo que sí me causa un poco de extrañeza es, es, o sea, una cosa es extrañarte con una torre de más de 100 y pico, de más de 100 metros, de una torre de 100 metros, y otra cosa es extrañarte contra el Capitolio, la Casa Blanca, el Pentágono, que son edificios que no son muy altos, ¿no? Entonces, ahí viene bastante la pericia del piloto, entonces, ahí lo pongo en tela de juicio, o sea, para empezar, yo sé que no fue un avión, porque ya el comandante, este, Juan Reyes, ya dijo, que la farola no, la farola ni, 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 ni se movió, ni se movió ahí, este, por el paso del 7, 5, 7, ¿no? Y que encima, este, en el momento del impacto en el ala oeste, estaba en remodelación, no había mucha gente, o sea, muchas casualidades, no habían cámaras que vean, y que el impacto de un, de una, de un 7, 5, 7, no puede ser lo que hizo, en lo que nos mostraron. Pero muy aparte de eso, muy aparte de eso, o sea, yo me, yo me pongo a pensar, ¿no? Un piloto de, no sé, 250 horas de vuelo, 220 horas de vuelo real en avioneta, y no sé cuántas horas de vuelo en, en simulador, ya de aviones jet, puede agarrar y maniobrar la aeronave, en un vuelo rasante, y pegarle justo a la pared. O sea, lo lógico hubiera sido, que unos 50 o 100 metros antes, ya se hubiera estrellado, y hubieran llegado de repente, el tren de aterrizaje ahí, destrozado a la pared, o simplemente se hubiera llevado todo el pentágono de lleno, o simplemente no lo hubiera pegado. Pero que justo la haya pegado a la pared, esa no me lo creo de, pero, pero, disculpen la palabra, ni por joder. ¿No? Eso desde el punto de vista, desde el expertise del piloto. Pero ya todos sabemos, muy aparte de eso, si lo descartamos, que todas las evidencias, y todos los videos, que se ven, que es simplemente un misil, ¿no? Es por eso que yo, eh, me atrevo a decir, ¿no? De que simplemente fueron, eh, habían, eh, motivos encubiertos, políticos, económicos, para que esto suceda, ¿no? Y ese avión, obviamente, con los dos, los dos aviones, que ya se estrellaron, la Torre Norte y la Torre Sur, ya sabían de que eran, eran atentados terroristas, y que esas aeronaves, que estaban desviándose, eran, otra vez, eran aeronaves, que ya habían sido secuestradas, y que simplemente fueron, bancos, perdón, blancos de los aviones jets, que ya, simplemente tenían la orden de disparar, porque ya sabían, en base a las dos aeronaves anteriores, este, que eran, este, iban a ser blancos, o iban a ser impactar, en alguna, un edificio importante, ¿no? De los Estados Unidos, ¿no? Mira, vamos a ver, estoy un poco, un poco, con lo que dicen, mis dos compañeros, aquí, aeronáuticos, pero no del todo, vamos a ver, a mí me ha llamado la atención, entrando en Nueva York, más de una vez, porque cuando, en las horas puntas, donde hay mucho tráfico, ¿vale? Te van, separando, por sectores, te van separando, por velocidad, y por rumbo y velocidad, y a mí me han dicho, señor, le he dicho, que mantenga rumbo, 2, 3, 0, y 210 nudos, no 211 nudos, o sea, eso, oiga, señor, yo vengo con un avión, en descenso, que lleva una inercia, del carajo, ¿vale? entonces, no me venga usted, a mirarme un nudo, porque yo le dije a usted, 210 nudos, ¿vale? Y, en otra ocasión, estoy mirando, y me dice, yo le dije, que cuando hubiera, 2, 3, 0, y no 2, 2, 9, o sea, un grado, estamos hablando, de un grado, y de un nudo, eso es, completamente, absurdo, pero bueno, en una maniobra de precisión, como es Nueva York, a la hora punta, a la hora de tráfico, que hay muchísimo tráfico, que el controlador te dice, señor, a menos que yo se lo pida, no me conteste cuando, cuando yo te dé una, una orden, ¿no? Entonces, para que tengas idea, de cómo se pone eso de tráfico, porque él no para de hablar, bien, eso por un lado, entonces, ¿cómo es posible, que con toda esa seguridad, el avión 11, él sale de Boston, hacia Los Ángeles, a las 8 de la mañana, ¿cómo es posible, durante 40 minutos, está volando por todo el cielo, que no tiene que pasar por Nueva York, para ir a Los Ángeles, porque además va por arriba, y él se desvía, se desvía a Nueva York, y aquí no pasa nada, ¿cómo es posible, que la dice, a las 9.03, la F.A. notifica a NORAD, NORAD, es, Autolitus, la, el mando, norteamericano, de defensa aeroespacial, todo lo que, conlleva a la aeronáutica, en cuanto a seguridad, bueno, ¿cómo es posible, que ha pasado, una hora, 0.03, y aquí, es cuando se le notifica, la F.A. a la NORAD, señores, que hay, un avión, dos aviones, desviándose, por ahí, que no sabemos, que está pasando, ¿no? O sea, eso es lo que yo, no comprendo, en un país, que tú te desvías, una milla, y te, y te, y te montan el pollo, ¿no? O sea, vale, eso por un lado, y por el otro lado, en cuanto a los pilotos, si los pilotos pueden, la versión oficial, lo que tú dices, lo que tú dices, José, estoy, de acuerdo contigo, pero la versión oficial, no dice eso, la versión oficial, dice que eran unos yihadistas, que dejaron un SEATRANSA, ahí parado, en el aeropuerto, con los manuales, del 767, 757, dentro, y con los pasaportes, eso sí, siempre aparecen los pasaportes, por todo, en todos los, los sitios, y todos los, los lugares, vale, entonces, esa es la versión oficial, y yo te puedo decir, que ningún piloto privado, por muchas horas, de flight simulator, este, de Windows 1011, que tenga, y volando, 7, 5, y 7, 6, no vuelas el avión, a 800 kilómetros, hora, sobre el, sobre el suelo, sobre el suelo, pasando esos edificios, como botellazo de furcia, como se dice, entiendes, para que tú, vueles, y vayas a por la ventana, 135, eso, es falso, mentira, es un avión, es un piloto, profesional, como te lo digo, un piloto, profesional, como la copa de un pino, si no, no lo puede hacer, vale, un par de factores, que a mí, me impresionan muchísimo, es, cuando hay un accidente aéreo, o un atentado aéreo, se analizan, los restos, del avión, para, estudiar, qué es lo que ha pasado, entonces, hay uno de los aviones, que acabó en el campo, y, hay partes del avión, como por ejemplo, las patas del tren de aterrizaje, o partes de los motores, que, sufren altísimas presiones, o altísimas temperaturas, como el caso, de las turbinas, que, o las cámaras de combustión, de los aviones a reacción, que, soportan temperaturas, de hasta 2000 grados, entonces, las piezas, que componen, estas cámaras de combustión, están hechas de unos materiales, que son, muy resistentes, y que no, se destruyen, y que se pulverizan, con facilidad, entonces, una cosa, que a mí, otra, de las incógnitas, es, dónde, están, los restos, del avión, de, creo que fue, el avión, que se supone, que los pasajeros, en el United 93, ¿no? Sí, efectivamente, fue el 93, en Bensilvania, que hubo una película, al respecto, ¿dónde están los restos? Y, pero incluso, en el resto, en los restos, del Pentágono, ¿dónde está ese tren, de terrestre, ardiendo? ¿dónde está esa cola? ¿dónde está ese trozo, de motor? Esos trozos, de avión, no se destruyen, con facilidad, no se destruyen, con un choque, fortísimo, no, esto, estos restos, siempre, igual que la caja negra, la caja negra, es una cosa, que está hecha, de un material, muy resistente, precisamente, para proteger los datos, y poder estudiar, el accidente, con seguridad, que cualquier accidente, o cualquier cantidad, de GES, que pueda resistir, ese aparato, resista, para luego, poder estudiar, el motivo, entonces, eso en cuanto, a los materiales, del avión, ahora, en cuanto a, las pericias, de los pilotos, a la hora, de estrellar, un avión, contra un avión, de pasajeros, contra un edificio, ninguno, de nosotros, lo ha intentado, obviamente, entonces, ninguno, de nosotros, sabe realmente, los niveles, de adrenalina, tan brutales, que tiene que vivir, una persona, por muy yihadista, que sea, por muy, lo que uno, quiera que sea, que tiene que resistir, o sea, que tiene que sufrir, para poder, tener un avión, en sus manos, los pilotos, estamos acostumbrados, a despegues, en unas pistas, que pueden ser, más largas, más cortas, más anchas, más mojadas, más con hielo, más con viento cruzado, más, pero a fin y a cabo, son pistas, igual que los aterrizajes, nosotros tenemos, en la mente, lo que es una pista, que está delante, de nosotros, a la hora, de aterrizarla, ninguno, de nosotros, está acostumbrado, a imaginarse, cómo puede ser, una aproximación, para dar, de lleno, además, en el medio, del edificio, de un edificio, para destruirlo, para chocarnos, contra ese edificio, eso, en cuanto al tema, de las torres gemelas, que bueno, obviamente, lo hemos visto todos, y sí ha ocurrido, lo que sí, me parece, efectivamente, como dicen los compañeros, eso no tiene vuelta de hoja, no es coherente, no es viable, parece una película, una película de ciencia ficción, es que ni me lo imagino, como puede ser, volar a un avión de pasajeros, yo qué sé, 10 metros del suelo, contra un edificio, al ras del suelo, me parece realmente, me parece totalmente, aparte de macabro, imposible. A mí, otro de los temas, que más me llama la atención, con esto de las torres gemelas, los edificios que van cayendo, que no solamente son dos, no solamente son esas dos torres, que todos tenemos en nuestra mente, como edificios principales que caen, sino que hay diferentes, también edificios, y parece ser, y lanzo la pregunta al aire, parece ser, y digo, parece ser, bajo mi ignorancia, que bueno, yo he visto de vez en cuando, me han gustado ver vídeos, desde demoliciones de edificios, controlados, por supuestísimamente hablando, y es increíble, cómo se puede llegar a, con mediante explosivos, a realmente hacer auténticas obras de arte, es decir, un edificio que está rodeado, de más edificios, en medio de una manzana, por ejemplo, cómo se puede llegar a controlar, para que no afecte, a ningún edificio colindante, para que todo el mundo lo entienda, para que se desclome, como si fuera un castillo de naipes, lo que nos encontramos, aquí, con las torres gemelas, y con estos otros tantos edificios, en este fatídico 11 de septiembre, para mí, y digo para mí, bajo mi ignorancia, parece ser una demolición, muy controlada, no sé qué opinas al respecto, y el primero que quiera, que habla el melón. Creo, creo, no sé, a lo mejor me equivoco, que aquí ninguno de nosotros, es experto en demoliciones, por lo tanto, pero claro, sabemos del mundo, sabemos de construcciones, sabemos algo, tenemos cierto conocimiento, conocimiento de construcciones, de nuestros edificios, nuestros puentes, nuestras carreteras, y macho, si yo a ti te pego, un puñetazo en el ojo, yo no sé por qué, al comandante, no sé por qué, él tendría que tener el ojo morado, no sé si me estoy explicando bien. Sí, mira, yo voy a hacer una preguntita, con lo que estás diciendo, de las demoliciones, y es que, sí que hay unas teorías, de que, de que ha sido controlada, que hay una serie de explosiones, pero luego está, la otra pregunta que se hacen, es que, para hacer esas detonaciones, tienen que haber sido bastante ruidosas, y parece ser que nunca, no se ha captado ninguna señal, de las explosiones, aparentemente, digo, lo que dicen para contrarrestar la información, o sea, me refiero, que claro, hay una serie de controversia, de si se oyeron esas explosiones, fuertes, y luego la segunda pregunta, relacionada con la torre, si el combustible del avión, en los niveles altos que tenían, pudo haber ayudado, a que, esos incendios, fueran tan grandes, y contribuyeran, a que las estructuras caerán antes, no, esto es que te digo, vamos a ver, esas explosiones, se oyeron, se oyeron, después del segundo avión, antes de caer la torre, se oyeron las explosiones, y, y después cayó el edificio de al lado, vale, cuando escucharon las explosiones, vale, vamos a ver, mira, te voy a decir algo, yo, a mí, este día, yo estaba regresando de Cancún, estaba en la aproximación de Madrid, y estaba regresando de Cancún, y ahí, cuando llego, cuando me entero de todo lo que está pasando, y se me pusieron los pelos de punta, pero, porque, porque, ya, oímos, ya el controlador nos dijo y tal, y ya empezamos a escuchar las noticias, en Radio Nacional de España, y, y ya empezamos a oír todo, ¿no? Lo de la temperatura, el combustible, el combustible, si llegó a alcanzar la temperatura de 3.000 grados, arriba donde explosionaron los aviones, llegó a alcanzar 3.000 grados, pero, pero, de acuerdo, eso sí, eso, eso es cierto, pero eso no era motivo para derribar la torre, para nada, en absoluto, hubieran caído pedazos, casquetes, lo que, la torre, la, la antena de comunicaciones, que tenían ahí, muy grande, por cierto, arriba en el pico, todo eso, hubiera caído, pero no hubiera, Juan, perdóname, hubieran sobrevivido, por ejemplo, en las cajas negras, algo que siempre tenemos todos, con el tema de la aviación, los que desconocemos, por supuesto, siempre hablamos que se supone que eso, sobreviviría a cualquier cataclismo, entonces, me imagino que ante un impacto tan brutal, obviamente habrán muchas piezas, pues, obviamente que no las podamos encontrar, pero me imagino que habrán ciertas partes de un avión, por ejemplo, me imagino, joder, los motores, las alas a lo mejor no, pero los motores que hablamos de... Si se salva un pasaporte, digo yo... Claro, claro, si se puede salvar un pasaporte, imagino, aunque sea una pequeña parte de la turbina del motor de los Rolls Royce, o no sé, a lo mejor las cajas negras, que es algo que hoy en día todo el mundo conoce, todo el mundo creemos que es lo que, o se supone que lo que tiene que sobrevivir a cualquier cataclismo, donde nos encontraríamos todo lo que ha sucedido dentro del avión, y no hemos encontrado absolutamente nada. Claro, claro que no, porque es muy importante desde luego no encontrar nada, ¿vale? pero que no aparezca en... Mira, cuando cayó la EFRA en el 447 al norte de Brasil, dejó un radio de acción de más o menos 500 kilómetros cuadrados, ¿vale? de destrozos, de destrozos, o sea, tú me quieres decir que ahí lo único que aparecieron fueron los pasaportes nada más, nada más, o sea, ¿qué vale? ¿entiendes? y ya lo de... y ya lo del Pentágono es para echarse a reír, porque si tú miras aquí en el hueco, ves el tamaño de los bomberos, que aproximadamente este hueco tiene, pues, 230 de alto, 250 de alto, por 2 de ancho aproximadamente, ¿no? Bueno, este supuestamente es el hueco por donde entró el avión del Pentágono, ¿vale? y aquí debajo tienes el hueco aquí por donde entró el avión del Pentágono, y la farola que todavía está alumbrando, que con 38 metros pasó por ahí, pero vamos, tuvo que haber pasado, me imagino que así, porque la farola ni la tocó, ¿no? ¿entiendes? O sea, es completamente absurdo, que si estaba en la caja negra, claro que estaba en la caja negra, pero por supuesto que la caja negra, de eso no va a aparecer, ¿vale? Una pregunta quiero realizar, el fuselaje de las alas, ¿me podríais decir que, digamos, ¿de qué material está hecho? Autolitus Channel. La hecho básicamente de aluminio, las alas están hechas de aluminio, tienen, hay mezclas de materiales, de diferentes metales, pero sobre todo en los aviones, tanto las alas como el fuselaje, ambos son flexibles, precisamente para evitar que se rompan, si algo es rígido, se rompe con algo de turbulencia, pero las alas son muy flexibles y muy ligeras, y por cierto, en las fábricas prueban los aviones, cogen las alas y las doblan y las doblan y las doblan hacia arriba, hasta que prácticamente se tocan las alas, y para demostrar precisamente la flexibilidad tan enorme que tienen las alas. Derribar un avión en el aire por turbulencia es prácticamente imposible, a no ser, obviamente que nos metamos en un comune limbo que sea muy duro, que tenga trozos de hielo subiendo y bajando, altos regímenes de ascenso y descenso, pero la turbulencia es algo que puede derribar a un avión prácticamente en nulas situaciones, prácticamente en ninguna. Yo entiendo que los cimientos de esa estructura que tiene que soportar sobre el punto en el que se estrellaron, pues tenía por encima, ¿cuántos? 30 o 40 pisos por encima del impacto. Ah, del impacto. Por encima del impacto. Quiero decir, esas vigas tienen que ser de acero y resistir unas presiones bestiales. No sé, unas alas, yo entiendo que la velocidad, como dice el chiste, yo no le temo a la bala, le temo a la velocidad que trae, ¿no? Yo no sé la velocidad que lleva el avión en ese momento del vuelo, no sé, ¿sabía ahí aproximadamente qué velocidad podía llevar? 800 kilómetros por hora, se dice, se dice. No sé si esa velocidad es suficiente para cegar las alas, que puedan cegar esa estructura de acero, porque claro, cuando entra ahí el avión, esa estructura parece que la ciega y cuando en el momento del derrumbe parece que esa porción de piso, o sea, ese bloque de planta superior a ese impacto, cae primero por el lugar por donde han impactado. No sé yo si esa aleación de aluminio, digamos, con la velocidad que lleva, es suficiente como para romper esas vigas de acero. No, no, las vigas no se rompen arriba donde el impacto es, eso no se rompen las vigas ahí. El avión, si tú ves el vídeo de la torre esta de Alemania, si te fijas exactamente, tú miras las torres y miras ese vídeo justo al mismo tiempo y es una demolición controlada completa. Las torres caen de abajo para arriba, no de arriba para abajo, amigo mío. Las torres no caen de arriba para abajo, no, las torres caen de abajo hacia arriba, ¿vale? Que va bajando, va bajando, va bajando. En el vídeo de Alemania es mucho más rápido porque en la mitad le han metido también cargas, le metieron cargas en la mitad para hacerlo más rápido. Pero si te fijas, tú ves los dos, es exactamente igual, exactamente. No hay lugar a dudas. Sí, justo ayer estuve viendo un documental que echaron de lo que son vídeos que habían capturado determinados viandantes y en un momento dado, cuando está cayendo, dicen que hay coches bombas estallando en esa zona, que es muy sorprendente que estallen. Además, se ven, se ven en el vídeo, se ven y dicen, no, están estallando coches bombas y se ven estallar los vehículos que están, o sea, es que es muy raro porque yo creo que cuando tú haces ya esa masacre tan masiva, pues poner un coche bomba que mate cuatro o cinco o seis personas más de los que se encuentren ahí, no tiene mucho sentido porque va a pasar desapercibido, ¿no? Porque, pero efectivamente, en ese vídeo se ven como estallan coches bombas y ahí los propios que lo están grabando lo comentan, o sea, que si sirve de dato. El kit de la cuestión, el kit de la cuestión que hay aquí es el siguiente, es la deuda externa que tienen los Estados Unidos. Los Estados Unidos en ese momento, en el 2019, el estudio que hay del 2019, vale, está a la cabeza de la deuda externa con 23.250.000 billones, billones, vale, que esto tiene una recta per cápita de 57.300 a la cabeza del mundo entero, incluso más que España, o sea que cuidado. Entonces, este, este es el gran kit de la cuestión. La, aquí, la, la, el país está pasando una mal, mal, mal época. Aparte de eso, viene el euro que venía pisando fuerte que se iba a cargar el dólar. La, todas las operaciones de petró, hablo de operaciones petroleras a nivel mundial y todos los grandes negocios se, se hacen en dólares. Pero cuando vino el euro, decían que al ser el euro mucho más fuerte que el dólar, el euro iba a ser el sustituto del, del dólar para todas estas operaciones. Y este es el, que es la cuestión. De acuerdo, después, fue cuando el, el tema de, 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 de Bin Laden, cuando hubo el tema de que se hubo que cazar a Bin Laden, vale, y empezó la guerra de, de Irak y de, y de, y de Alganistán. ¿Qué pasa? Cuando tenemos, si, la, la principal industria americana es la, el, el tema militar. Y si el tema militar no hacemos las guerras, macho, eso no se vende en los mercados y la gente no lo consume, ¿no? Entonces, no, no, el, la industria militar no vive de las cuatro pistolas y rifles que venden a, a los ciudadanos de pie, ¿no? Entonces, ahí es cuando se inicia la segunda guerra del Golfo, ¿vale? Y, por la primera fue la del padre de Bush y la segunda fue esta y el tema de Alganistán. Había que, que, que parar el mundo como fuera. ¿Vale? Y esta es una operación estratégica para eso, no es otra cosa, ¿vale? Todo lo demás, eh, todo lo demás es, es mentira, ¿de acuerdo? Porque, date cuenta que cuando eso, a la Gran Bretaña, los ingleses no entraron en la moneda por la presión americana de sus primos, que son primos al fin y al cabo, ¿vale? de, no entraron en la moneda del euro porque si no, el dólar hubiera desaparecido por completo. Y si te acuerdas, Inglaterra nunca entró en la moneda por esa razón, no, no por otra cosa, ¿de acuerdo? Ahí está el tema que yo quería plantear, eh, lo que hay verdaderamente detrás de todo este atentado, como bien ha mencionado el comandante Juan Reyes. Yo creo que, yo creo que ha dado en el clavo, eh, porque la pregunta que yo iba a plantear era precisamente qué es lo que buscaban los Estados Unidos a través de este atentado de falsa bandera, que evidentemente que todos los argumentos que habéis dado, yo creo que es consabido por casi toda la gente que ha estudiado un boquitín la situación. Y, aparte de todo esto que está mencionando, eh, que es la economía, el famoso dólar, eh, el, la famosa ruina americana y la excusa pertinente para poder ejercer otro estado de guerra contra otro estado, no nos cabe de menos mencionar que Al Qaeda es un producto americano. No hay pruebas fehacientes de esto que estoy diciendo, pero evidentemente lo crearon ellos como tantas otras cosas crean, como pasó en el Líbano, como pasó en Irán, como tantas otras cosas crean para luego justificar determinados gastos militares y determinadas guerras. Por eso a mí me hace sospechar que extrañamente los Estados Unidos hayan dejado a Afganistán de una forma tan fácil y de una forma tan sensible, ¿no? Algo detrás de todo esto se nos esconde que se nos escapa. Cabe mencionar también, si me permitís, ya que habéis hablado de las aleaciones y del aluminio, que el aluminio es un material, si no recuerdo mal, que se funde a 660 grados centígrados, a 1.200 y pico grados Fahrenheit y que es un material que enseguida en el momento que alcanza esa temperatura, que es una de las excusas que esgrimieron en aquel momento para justificar esa explosión, ¿no? Como bien ha mencionado Juan, una explosión que es prácticamente controlada, compartida y desde una parte inferior. Evidentemente, si se hubiera caído por su propio peso, se hubiera caído de arriba hacia abajo y seguramente se hubiera ladeado hacia uno de los laterales y no caer de una forma plomada como una detonación controlada. uno de los argumentos que esgrimieron en aquel momento era la fusión del aluminio, ¿no? Que al alcantar esa alta temperatura se había fundido y había provocado ese incendio que posteriormente y supuestamente hizo esa detonación. Pero el acero me parece, si no recuerdo mal, ahora no sé exactamente cuándo alcanza su lado de fusión, es más elevado y mucho más difícil que la del aluminio, por lo tanto, no justifica lo que estaban diciendo en aquel momento. Yo recuerdo haber visto un documental que justificaba toda esta película y al final del documental decían, y el que crea, fijaros, palabras textuales del documental, y el que crea otra versión es que es tonto. O sea, todo lo que estamos diciendo aquí es de tonto, según ese documental. Aparte de todo esto que estamos mencionando que es esa economía americana, se nos olvida que con la excusa de aquel atentado, supuesto atentado, empezó un control a nivel bestial mundial sobre todos los aeropuertos, sobre todas las personas, sobre todos los derechos humanos, sobre todas nuestras libertades y nuestra intimidad. En cualquier momento y bajo cualquier circunstancia y con cualquier excusa nos podían retirar tener en contra de nuestra voluntad y ser registrado exhaustivamente de arriba a abajo. Seas culpable o no seas culpable. Tienes que demostrar tu inocencia cuando en realidad es al revés. Son ellos los que tienen que demostrar tu culpabilidad. Pero en ese momento empezaron, que han seguido haciéndolo a lo largo de la historia, los recortes de nuestras libertades y de nuestros principios fundamentales como seres humanos que somos. Y esto se nos escapa. Y alguna otra cosa que hay más, porque luego nos podíamos extender a lo que pasó en España, nos podíamos extender a lo que pasó en París y el famoso bombardeo justificado que hubo posteriormente justo al día siguiente de aquello, de cómo detuvieron a los causantes del atentado de París en el tren, se iban tranquilamente para su casa, como que allí no pasaba nada, y no les detienen. Se descargan. Autolipos. Se van solos tranquilamente en el tren y en vez de detenerles para interrogarles, se descargan. Lo mismo que pasó con Bin Laden. ¿Por qué no está el cuerpo de Bin Laden? ¿Se la han cargado? ¿Se cayó al mar y no la han encontrado? Somos tan sumamente lerdos en el pensamiento humano cotidiano que nos podemos llegar a creer todas estas versiones oficiales tan ridículas porque parecemos niños colegiales de 5 o 6 años que nos dicen una mentira 18.000 veces y no la creemos simplemente porque lo dicen y que lo dicen. Esa gente que se trata, no que se trata, esa gente que está todo el puñetero día engañándonos, mintiéndonos, difamando, poniéndose verdes los unos a los otros que luego se van de cena, que esto que no se nos olvide, luego se van juntos a cenar y se ponen verdes. ¿Y nosotros les creemos en las verdades oficiales? Pero somos tan torpes, somos tan lerdos, ¿no tenemos tanta capacidad o una mínima capacidad para poder discernir, cuestionar, pensar, buscar otra realidad y sacar nuestra propia conclusión? Pues no, porque hay gente que todavía 20 años después se sigue creyendo que aquello fue un atentado real. Cuando fue un, como bien ha mencionado el comandante Juan, fue un atentado de falsa bandera con una excusa tremenda económica, evidentemente Estados Unidos ha perdido ese potencial económico mundial que tenía, lo quiso recuperar en aquel momento y mucho me temo que en la época que estamos viviendo a lo mejor lo estamos viviendo de una forma similar pero de otro modo y con otra cuestión, pero yo creo que va un tema económico del poder mundial detrás de todo lo que se está viviendo hoy en día. Y en aquel momento se hizo, se hizo cuando Francia, todo el mundo sabe que cuando Francia, no sé si lo sabéis, se firmó un tratado de que todo aquello proveniente del Estado, de hoy del Estado, perdón, del espacio, automáticamente lo tenía que dar el visto bueno Estados Unidos, o sea, Estados Unidos se apropió literalmente de todo lo que provenía del espacio, no sé si conocíais esta noticia, o sea, son temas que se me escapan a mi entender, son temas que se nos escapan al común general de los mortales, pero que evidentemente lo que hay detrás de todo ello es un poder económico mundial, ese poder económico mundial que no entiende de personas, no entiende de seres humanos, no entiende de sensibilidades, y matan, y pisan, y hunden al que se pone por delante, y no hay más, y da igual que sea una persona, que sea un país, que sea cualquiera, si se le tienen que cargar, se le cargan, porque lo único que pretenden y persiguen es mantener ese poder que les hace, no sé si más importantes, o si les hace superhumanos, pero les hace estar ahí arriba, y esa dominación, esa dominación yo creo que les engancha de un modo tremendo, y no la quieren dejar escapar, y por eso estamos viviendo esta tercera guerra mundial encubierta, que creo yo que es lo que nos ha traído también el colote famoso que llevamos casi dos años con ello, no sé si me explico correctamente. Solo decirte que tienes razón en todo, lo que pasa es que aquí en un principio lo estimado que iban a morir, lo estimado que iban a morir eran 3.000 personas, eso era lo que estaba estimado, bueno, pues la cifra exactamente ¿sabes cuál fue? Según ellos, 2.996, o sea, no 3.010 ni 3.200, no, 3.996, vale, eso sí, con los 24 desaparecidos, los 19 terroristas desaparecidos, ¿no? O sea, es curioso, aquí, esa es la la cifra oficial, la cifra legal a día de hoy es de 6.000 muertos en las torres de Mera, continuando, perdón. Haciendo una pequeña referencia al apunte en cuanto al tema de lo que nos creemos, de lo que nos ofrecen de las versiones oficiales, hay un caso muy parecido aquí en España, en el 2004, en mayo, en marzo creo que fue, los trenes, ¿no? Los trenes que fue un atentado horrible, que dejaron cerca de 200 muertos. ¿Cómo puede ser posible que dos días después de los atentados el flamante gobierno diese la orden de la destrucción inmediata de los trenes? Que a ojo de unos peritos hubiesen dado información sobre qué tipo de explosivos, dónde hubiesen sido conseguidos esos explosivos y un larguísimo etcétera de información que desapareció con la destrucción de las pruebas. Estoy totalmente de acuerdo contigo, es un quebradero de cabeza y es para tirarse de los pelos 500 veces. Pero fíjate que luego a estos terroristas les encontraron, nos dijeron que les habían encontrado en un supuesto piso de, ya no me acuerdo si era Vallecas o de Leganés, de Leganés era, estás hablando del 11 de mayo me parece que es, ¿no? Sí, del 11 de marzo. El 11 de marzo, sí. El 11 de marzo. O el 11 de marzo, perdón. Claro, luego les encontraron ahí y ¿qué ha sido de ellos? ¿Dónde están? ¿Por qué no se ha vuelto a hablar? Ese atentado justificó un cambio a nivel político de votación en este país porque era precisamente coincidiendo con unas determinadas elecciones del momento y que supuestamente iba a ganar el partido que estaba en el poder y automáticamente cambió la intención de voto. Utilizaron a la banda terrorista ETA, unos, los otros no, para justificar el atentado porque se les caía encima después de haber estado ese partido político apoyando a Estados Unidos en determinadas guerras, se les caía todo el tinglado encima y aprovecharon la circunstancia para cambiar la intención de voto y entrar el otro gobierno que vuelvo a repetir a mí me da igual uno que otro. Ellos están ahí arriba en el barco y nosotros somos el mar donde navegan y mires por donde mires ves a unos, ves a otros pero ellos están en el mismo barco. Fíjate Juan Carlos una cosita que en Madrid casualmente en la furgoneta donde estaban encuentran cintas del Corán en Estados Unidos casualmente se dejan los manuales de los aviones y los pasaportes al lado. Es que son muy tontos. Es que son casi copia y pega una cosa de la otra. Sí, son muy tontos pero los que somos tontos somos nosotros que encima no lo creemos porque son cosas son cosas evidentes. Tú fíjate lo de Francia el tío luego claro al día siguiente qué casualidad o sea se encuentra en el piso franco me parece que fue en Bélgica con todos los planes y todos los escritos que tenían para hacer el atentado famoso de París. Y Juan Carlos y una mochila donde había un portátil y toda la documentación de cada uno de los terroristas y dices wow tío eres tan listo tan inteligente para hacer todo ese tipo de historias que van a marcar una decisión después y luego te dejas subnormal no voy a decir subnormal perdón que los días me corrigieron gilipollas que es la palabra y luego gilipollas te dejas ahí la mochila con los pasaportes de tus colegas los teléfonos móviles las tarjetas de no sé qué un portátil con toda la documentación de todo y no dejas tu número de identificación fiscal de milagro somos tan sumamente somos tan sumamente torpes que nos podemos llegar a tener todo esto o sea no son capaces de detectar un atentado en meses que llevan supuestamente planificándolo y de repente son tan sumamente torpes o sea son tan inteligentes para enmascarar ese atentado y luego son tan torpes para dejar pruebas tan evidentes por todos los sitios algo se escapa la trilita la trilita también que usaron tampoco tampoco también desapareció todo no ellos dejan lo que ellos quieren para que para vamos evidentemente marcar su línea oficial y su adoctrinamiento en este sentido pero Juan Carlos si no es que la gente se lo crea si es que yo creo que la gente ya llega un momento en que le da igual que hacen las cosas bueno pues me buscan su justificación pero que la gente ya ni se lo cree pero que es que le da exactamente igual que se lo crean que no se lo crean porque volviendo a lo que ha dicho Luis Montes también y que yo apunté al principio es que el juicio por el 11M se declaró ya inulo porque no habían encontrado no había vacones no había pruebas de los vagones que pudiesen pues eso ser una prueba fehaciente al cabo de un tiempo aparece otro vagón y el juez ordena que se vuelva a destruir entonces no es que no la gente se crea no no si es que da exactamente lo mismo ya están en un nivel que pues eso que la gente le da igual y por eso decía yo al principio no que Dios me libre de estar en la línea de tiro de los intereses de Estado porque da igual hacen lo que quieren hacer no tienen mayores escrúpulos y da igual que un plan le salga mal si sacarán cualquier excusa no tiene más que ver mucha comparecencia a lo mejor en en sede parlamentaria de comisiones de investigación que hay gente que no tiene por dónde responder se niegan a responder y no pasa nada o sea que que no que da igual si la gente no es que se lo cree o se lo deje de creer que te suben la luz que te suben la luz un 200% y la gente no sale a cagarse en todo lo que haya que cagarse bueno no sale entonces la gente es que da igual ellos ellos tienen ya perdona ellos tienen una una capacidad de o sea saben perfectamente lo que es la psicología humana y saben cómo porque para eso tienen un monto todo el presupuesto general del Estado a su disposición para contratar expertos que saben cómo es la mente humana cómo es la psicología humana y saben lo que tienen que hacer para para actuar en determinados aspectos y sin que la gente se mueva si es que da lo mismo si te pueden montar ahora una 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 movilización como se va a hacer en en Madrid a raíz de un supuesto caso de de agresión homófoba cuando se ha visto cuando se ha visto que da igual este chaval era algo fingido ¿no? algo que no y da lo mismo sigue para adelante y ahí habrá un montón de gente gritando y súper indignada porque a este chaval le ha ocurrido eso da igual si es que pero no tenemos nada que hacer frente a ellos porque es que otros que vengan pues harán lo mismo porque porque y además que tienen que hacerlo porque ¿cómo puedes controlar tú a una población de un millón y pico de un millón digo siete mil millones de de criaturas en este globo que está girando alrededor del sol ¿cómo lo puedes controlar? pues tiene que ser con técnicas de de eso de técnicas sociales que se nos escapan a nuestro conocimiento pero tú fíjate tú fíjate Manuel fíjate Manuel solamente un pequeño entizo sobre lo que estaba hablando fíjate Manuel que tú eres o has sido guardia civil ahora estás retirado tú esto lo sabrás mejor que yo en cualquier manifestación cuando se quiere dinamitar esa manifestación cuando se quiere desvirtuar esa manifestación te meten piquetes por llamarlos de algún modo violentos que desestabilizan la pacífica manifestación de las personas en lucha por sus derechos y esto lo hacen desde de 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 no es el mismo estado evidentemente será comandado mandado dictaminado desde arriba pero lo hacen las fuerzas de seguridad o están permitidos o dirigidos también por las fuerzas de seguridad como desestabilizas una manifestación pacífica en contra de algo que al estado no le conviene dinamitándola de esa manera metiendo piquetes violentos que atacan a tiendas injustificadamente que destrozan coches que tiran mobiliario urbano y desestabilizan todo y es controlado y a partir de ahí sale todo en todos los noticieros noticiarios o vías de de comunicación que se precisen autolito para desestabilizar y desjustificar la manifestación que se ha hecho esto lo sabes tú seguramente de mucho mejor que yo porque tú has estado metido por esos lares vale entonces a partir de ahí si son capaces de manipularnos de un modo tan bajo tan sencillo y tan simple desde la más humildad de una manifestación por recuperar o por luchar por tus derechos que no nos van a hacer desde arriba las altas esferas y entre ellos mismos que se están matando mira aquí tienes el tienes un un escrito que hice a a la OASI la familia de las víctimas del M17 el M17 ese es el Malasia que volaron en Ucrania vale el que le pegaron el petardazo y lo volaron nadie eligió ser parte de ese conflicto político vamos a ver el vuelo derribado en el este de Ucrania dejó 239 desaparecidos todos ellos presumiblemente muertos que vale más la seguridad de un vuelo o la vida de un pasajero señores hoy día la seguridad de un vuelo está muy en entredicho y a los hechos me remito el JK 5022 el Spanair de Madrid vale el MH17 y el Airframe 447 de Brasil estos son algunos de los últimos más claros accidentes en el mundo aeronáutico donde queda reflejada la vigilancia de OASI como es posible que un un estado en guerra como es Ucrania que estaba en guerra en esos momentos para no volar media hora una hora más de vuelo un avión puede con 229 pasajeros puede pasar por encima porque iba a 35.000 pies porque OASI dice no no si va a 35.000 si eso si hasta 33.000 pero oiga maestro si los petardos que tienen los rusos ahí alcanzan 200.000 kilómetros que me está usted contando entiende que cojones hace que cojones hacía este avión que salió de Holanda para para Kuala Lumpur y a 35.000 pies y como pasó a 35.000 pies porque la economía está por encima de todo vale está por encima de todo no me vas a meter una hora más de vuelo para poder para dar un rodeo a Ucrania entiende pues nada eso si vamos a 35.000 pies vamos o sea hasta yo el precio de la vida de un pasajero es de más menos 15.000 euros es el mismo que accidente por carretera hoy en día con la legislación que tenemos a nivel internacional no solo aquí de España el muerto por avión vale 15.000 euros es igual que un muerto por carretera vale que pasa con la OASI donde está la vigilancia de los cielos con sus normas y reglamentos vale y después y además en inglés también o sea OASI se la suda esto a nivel mundial da igual da igual el tema del 11M de los trenes da igual eso no pasa nada nos estamos acostumbrando a todo esto y no pasa nada pero Juan fíjese fíjese de una cosa alguien que estaba aceptando a disidentes no sé si era ucraniano este chaval que estaba aceptando digamos promoviendo la llegada de disidentes de otro conflicto no hace mucho se me acaba de ocurrir según iba hablando usted que dieron una amenaza de bomba en un avión aterrizó en un país no sé en cuál fue y justo lo cogieron prisioneros fue en Rusia en Rusia en Rusia fue 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 una una alerta de bomba el avión lo obligan a aterrizar y al final se descubrió que no había tal alerta de bomba sino que fue una estrategia para poder detener a este para bajarlo al tipo eso es un raccaner quiere decir dónde están las leyes en ese caso habría que decir no no estas personas son territorio internacional ha sido una parada técnica lo mismo que ocurrió aquí con la famosa Adelcy Rodríguez llega a territorio y es zona internacional no pueden actuar las autoridades locales entiendo que debería ser así este avión estaba volando y se ha parado por un tema de una amenaza de bomba ese sigue siendo territorio internacional hasta que no llegue al destino entiendo no desconozco lo que son las leyes del área las leyes aéreas pero entiendo que en ese caso sería hasta que se detecte se verifique la esa alarma sigue siendo territorio internacional no lo sé pero vamos que lo hacen y no pasa nada y justo las cintas de vídeo ya se hayan destruido así que fíjate que lo que interesa que se vean por orden de un juez o sea que en fin pero iba a comentar una cosa también que habláis de tema financiero y es que los movimientos también previos que hubo financieros antes del ataque del 11S que también fueron movimientos muy sorpechosos incluso opciones de si si opciones de compra de opciones de agarrarse a las opciones de luego de poder vender rápidamente y sobre todo de varias oleolíneas que es sospechoso que eso lo hagan unos días antes de los atentados y el dueño de las torres también seguro el seguro el día antes o dos días antes había vendido todas las acciones todas las acciones qué casualidad ¿no? en el siglo en el siglo 16 se han quemado vivos a muchos científicos por descubrir hallazgos astronómicos como que por ejemplo la tierra es redonda o que la tierra gira alrededor del sol y hoy en el año 2021 hay terraplanistas o sea hemos quemado gente viva para que hoy en día haya gente que crea que la tierra es plana todavía se sigue diciendo más de uno hombre hay muchos hay muchos que lo afirman hay muchos pero así eso no ocurría y hoy todos 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 estamos tan aburridos estamos de buscar pruebas de dolor hay fíjate tú qué curioso que aquí en España todos los antivacunas le llaman terraplanistas ah mira para menospreciar a los que no se quieren vacunar te quiero decir es una forma más de vilipendiar y de y de atacar a la gente que tiene otras corrientes de pensamientos vamos me parece muy interesante lo que ha dicho Dani sobre el tema económico porque aquí en España pasó igual yo recuerdo cuando pasó lo del fórum filatélico aquí en Valladolid no sé si vosotros Dani y Serás o Manuel a lo mejor tiene conocimiento de ello que qué casualidad el obispo la noche anterior el obispo de Valladolid la noche el día anterior sacó mil millones de las antiguas pesetas del banco punto dos cosas qué hace un obispo en representación de un señor Jesús pobre que dijo dejarlo todo y seguirme en pos del bien ajeno y dos de dónde sacó esa información ese buen señor para sacar esos mil millones de pesetas de arriba no de arriba claro él tiene buenos contactos él tiene fuentes directas hombre claro y las familias saudíes que salieron de Estados Unidos también unos días antes de los atentados que también eso deja de ser curioso y todas las tiendas cerradas que estaban si no recuerdo mal estaban todos los negocios de alrededor todos cerrados en ese día caramba dice que salió los familiares de Osama Bin Laden en un vuelo privado cuando habían cerrado el espacio aéreo en Estados Unidos y habían derivado a todos los aviones que estaban entrando a su aeropuerto alterno y de todos los que estaban adentro a aterrizar pero justo salió uno y la mala suerte del equipo de los Team Six estos que fueron a matar a Bin Laden también que han ido cayendo todos en desgracia curioso menos dos creo oye será que será que te puedo compartir la pantalla un momento y pasamos esto para comentar una cosa sí sí faltaría más lo que pasa es que a ver familia ahora nos estáis escuchando y lo que va a hacer Juan va a ser compartir pantalla no no solo compartirlo nada más para que nosotros veamos un poquito de qué va el tema pero más que nada para que la gente que nos esté escuchando sepa que lo que vas a hacer es compartirnos la pantalla para mostrarnos ahora mismo unos datos no comandante la chica esa no comandante no 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 esa no claro claro ahí es donde vamos a la detonación provocada exactamente exactamente igual exactamente exactamente igual la volación que la torre mire es que es una caída muy limpia es que es una detonación controlada está claro claro vale pero es que la caída de las torres la caída de la primera torre en teoría debía haber afectado a otros edificios porque si lo veis si lo veis en alguna toma se ve como efectivamente donde golpea el avión pues se produce como como un destrozo mayor y cuando en el momento en el que empieza a caer esa esa parte superior hace como un leve cabeceo que en teoría debería haber provocado una caída desigual o sea en la parte contraria la parte que no estaba tan afectada por el impacto debería haberse mantenido como más como más intacto ¿no? y esa parte pues haber cabeceado y haber caído pero no no curiosamente da igual que haya una parte más afectada que la otra que al final cae todo por pareja por pareja pero puede caer puede caer Manuel puede caer de un lado un poco más porque evidentemente si el avión ha entrado por ahí hay mayor debilidad claro pero en teoría lo que es la sucesión de impacto digamos por acumulación de escombro por acumulación muy sencillo es que si si cabecea un poco esa caída tiene que ser ya irregular la otra cosa es que hubiesen cegado radicalmente todas esas plantas y efectivamente tú cortas y empiezas a caer de arriba a abajo y por el por golpeo que tampoco sé hasta qué punto todo eso precipita y colapsa por el mero hecho de los escombros porque se supone que esa estructura está hecha para soportar toda esa cantidad de hormigón si cae el digamos aplomo lo que es una parte de arriba bueno pueden caer igual las plantas sucesivas pero al final tendría que haber soportado como mínimo la caída debería haber sido irregular y la demolición del edificio del 7 creo que era que también se cayó del World Trade Center que también se supone que fue por un incendio que se produjo que fallaron también los sistemas de incendio o sea que también han pasado una serie de cosas que estaba alejado de la zona de impacto es una cosa que tiene tantas lagunas que es que es increíble estáis hablando de lagunas y me gustaría por ejemplo que me dijerais para vosotros en lo personal de este caso tan concreto porque obviamente estamos hablando de un avión que impacta contra el pentágono pero no rompe las farolas que tiene a los lados puesto que la envergadura del propio avión las debería haber derribado nos encontramos como que no existen restos de partes de los aviones pero por ejemplo nos encontramos pasaportes que están intactos que uno dice wow tío de verdad que son esas cosas que dices bueno le ha tocado la lotería 50 veces y no ha hecho trampas hostia no sé algo has tenido que hacer de trampas cuál sería para vosotros me gustaría que me comentarais así a grosso modo y demás y si queréis le podemos meter un poquito de mano antes de terminar el programa de todas las incongruencias que tiene esto del 11S para vosotros cuál es la que más os llama la atención la que más habría que prestar la atención en este caso Autolitus Channel yo para mí para mí claramente ya que nadie se ha expuesto a hablar creo que la detonación final es lo que más marca que es todo una farsa y todo un montaje fuera parte de que ya no había las personas que tenía que haber en un día habitual en el edificio que también eso es una parte importante fuera parte de que todos los negocios de alrededor estuvieran cerrados y fuera parte de que dentro de muchas imágenes se ven desde desde fuera como espectadores una detonación controlada que hay imágenes donde se ven personas que están visionando como se está cayendo el edificio y no se alertan prácticamente de nada yo creo que la detonación final para mí aparte de todo lo demás que ayuda la detonación final es lo que a mí me hace pensar que aquello fue todo un montaje pues fíjate yo que soy que soy de ciencias a mí lo que me llama la atención es la probabilidad la estadística que de cuatro aviones tres por personas no muy expertas digámoslo así tres dieron en el blanco en condiciones que eran en algunos como el el pentágono prácticamente imposible o sea cuál es la probabilidad de que acertaran los tres de tres ese mismo día suponiendo que fueran pilotados por personas sí suponiendo que no fueran pero estadísticamente es que me parece también parece increíble a mí lo que más me impresiona de todo es los edificios que fueron destruidos y que no fueron tocados por ningún avión ni una bomba supuesta ni algo por el estilo es lo que más me sorprende de todo y hombre por supuesto el tema de los pasaportes esto es como si se pone un pescado en una en una en un horno para ser cocinado y encima una fresa y te equivocas y lo pones en vez de 180 grados a 350 grados y el pescado se quema pero la fresa no eso es esto es esto es lo que más me choca o lo que más me hace que me cuestione pues ciertas ciertos resultados ciertos hechos que tenemos bien metidos en la cabeza todos bueno por mi parte desde el punto de vista del tema del atentado en sí en las torres gemelas como todos han hablado en la demolición y desde el punto de vista de pericia el tema del espectáculo esa es una película pero debería ser otra película también de eso bueno yo voy a dar mi punto de vista a mí lo que más me sorprende me llama la atención es el el atentado en sí no ya que hayan caído las torres no ya que haya aparecido un pasaporte que se supone que llevaba alguien que estaba dentro del avión y que sufrió el 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 fuego de esa propia explosión no a mí lo que más me sorprende es el hecho en sí porque no tiene ningún sentido realizar un ataque de esa digamos de esa magnitud con esa alta preparación que se supone que requiere simplemente para que en todo el mundo musulmán por unas horas tenga a un montón a millones de musulmanes dando gracias alas porque se ha aceptado un golpe importante al demonio occidental yo no creo que nadie a ver existen naciones con muchísimo potencial para haber atacado a Estados Unidos y la propia entre comillas miedo a la reacción de Estados Unidos pues impide que eso eso fue lo que ocurrió en la guerra fría no era ni más ni menos que potencias nucleares que tenían la posibilidad de atacar atacarse mutuamente no lo hacían por miedo a la represalia del otro que alguien acometa un atentado de esas características que vuelvo a repetir lo único que puede hacer es despertar a la fiera y bueno pues para empezar todo lo a ver nadie la gente piensa que porque muchas veces se escapen entre comillas determinadas acciones se piensa que los servicios secretos pues se dedican únicamente a viajar por ahí los servicios secretos del mundo entero son unos servicios muy preparados tienen toda la tecnología la tienen ahora la tenían antes muchas veces hemos hablado cuando hablamos de ovnis que bueno que son prototipos igual militares que se escapan a la tecnología que está a la luz pública pues imaginaros lo que pueden ser todo el tema de comunicaciones por muy encriptadas que estén la capacidad que puede haber de romper cualquier tipo de encriptación de una maquinaria unos ordenadores potentísimos imaginaros que eso cualquier comunicación que se emita por el mundo entero son capaces de descifrarla entonces el mismo hecho de haber cometido un atentado que lo que va a dar es un enorme titular y unos meses de alegría vuelvo a repetir a los y no a todos los musulmanes porque yo sé que hay muchos musulmanes que han sufrido con eso pero a muchos que odian a occidente hacer eso para que tengan unos meses de euforia cuando luego posteriormente saben que va a reaccionar vamos eso no le cabía duda a nadie que va a reaccionar que van a coger a los que en teoría hicieron eso y van a acabar exterminados a mí no me cabe en la cabeza que eso se haya podido realizar digamos desde desde el punto en el que nos quieren informar eso ha tenido otro trasfondo y como trataba de decir al principio cuando la policía trata de investigar cualquier delito lo primero que mira es a quien beneficia y no solamente hay que ver a quien ha beneficiado todo esto pero fíjate lo que decían que a Bin Laden no lo habían tomado nunca en serio o sea que supuestamente los servicios de inteligencia no lo tomaban en serio pero por la forma de hablar por la forma de transmitir en los sitios donde hacían los mensajes en esa cueva y que parece ser supuestamente que decían que nunca lo habían tomado nunca en serio y como le veían en plan pues eso arcaico en una cueva que nunca pensaban que esa persona iba a poder mover los hilos para poder hacer un atentado pero luego precisamente la gente que si sabe de eso sabe que todos los mensajes de Bin Laden la forma de hablar la forma de poética de expresarse el símil de la cueva todo eso eran símiles que eran muy fácil de interpretar para la gente musulmana que estaba intentando captar esa imagen ante todo el pueblo musulmán que pudiera luego atentar contra Estados Unidos me parece muy raro que los servicios secretos por muy descoordinados que fueran por la falta de comunicación que hay entre unos y otros que no fueran capaces de ver ciertas señales que eran obvias para otros me parece muy ridícula esa excusa de que no le dieron credibilidad o que entre el FBI y la CIA no había informaciones y tardaban mucho los protocolos y la burocracia no sé es que me parece todo bastante ridículo la verdad no pero mirad simplemente los atentados que se producen en Europa que se han producido en Europa todos los atentados yihadistas que se han producido ¿qué sentido ha tenido? es decir ¿alguien está dispuesto a morir? para eso muchos fichados y vigilados curiosamente que eso es lo que van a llamar pero ¿están dispuestos a inmolarse para un titular de periódico? porque bueno tú puedes iniciar digamos inmolarte en una yihad que se ha propuesto reconquistar todo lo que el terreno infiel y se produce ya una guerra a gran magnitud y yo voy y me fumo lo que me tenga que fumar y me lanzo como un kamikaze pero este tipo de acciones pues como el que coge en Barcelona en la furgoneta y mató a 10 o 12 personas es que no tiene sentido o sea no tiene sentido ese tipo de atentado cuando está luchando pues eso contra un no sé tratar de disparar balas de plomo a un muro de acero no tiene ningún sentido ese tipo de atentado porque el fruto que se pretende conseguir es imposible o sea fijaros como podría ser más posible a lo mejor una invasión pues a base de meter muchísimo militar infiltrado aquí en Europa y en el momento que estén ya preparados lanzar una ofensiva desde dentro pero hacer ese tipo de atentados que lo máximo que tiene pues si es muy grande pues son meses en primera plana de los periódicos y si es pequeño pues a la semana ya te lo oculta ya te lo tapa una nueva noticia eso es lo que yo no entiendo por qué hacen eso y a partir de ahí pues todas las sospechas son contra el que más se ha beneficiado de la historia una cosa muy importante que no hemos mencionado que lo he dicho yo al principio el 28 de junio de ese mismo año del 2001 Milton William Cooper transmitiendo por radio de onda corta dijo que Estados Unidos debía prepararse para un estremecedor según sus propias palabras un estremecedor de ataque del cual sería culpado Saman Bin Laden o sea y lo dijo con tremenda exactitud esto el señor Milton William Cooper que yo creo que todos le conoceréis esto no lo hemos mencionado pero él aventuró unos meses antes este famoso conocido atentado para mí para mí todo el esto que dice será para mí todo el caso de las torres es una farsa desde desde el principio desde el principio que los aviones vuelan por todo el cielo y no pasa nada eso es para mí desde el principio hasta el final pero es que además date cuenta que lo mismo pasó el 17 de julio del 96 con la el Tuva 800 un 747 que había salido de Nueva York que había salido con 230 pasajeros fue volado por un por un misil de la base de Norfolk y la y había una periodista pakistaní que salió que decía que ella vio un haz de luz hacia el avión antes de explotar porque realmente explotó ahí encima del mar nada más saliendo y la pakistaní la periodista esta pakistaní nadie sabe más dónde está ella pero ella lo dijo señores yo vi un haz de luz que vio que iba hacia el avión y actos seguidos pues el avión reventó decía que no sé si te acuerdas este José José no sé si te acuerdas que este bueno a lo mejor tú todavía no estabas en el mundo aeronáutico que decían que habían detectado unas las bombas de combustible del tanque central que no había que dejarlas sino con 500 kilos para no dejarla sin combustible porque se recalentaban funcionaban en un circuito cerrado y se recalentaban que ese fue el motivo del avión el motivo del accidente ¿vale? o sea les da igual se fuman un puro si hay que para salvar para salvar al mundo hay que volar esto pues se vuela ¿cuál es el problema? es normal no pasa nada Autolipus a mí lo que empieza a quedar muy claro con todo esto es que una vez más nos encontramos esos grandes intereses qué beneficios económicos tienen que haber porque imagino que todo aquí hablamos de economía no podemos hablar de intereses a lo mejor si geopolíticos o geostratégicos pero sobre todo qué cantidad de pasta tiene que haber por medio para que la vida de miles de personas no signifique nada para que a día de hoy pues no se siga invirtiendo en tema por ejemplo armamentístico que me resulta muy curioso no es que el que hace las armas se mete a la cama tranquilo ya bueno esto es como lo que hace un cuchillo tú sabes que el cuchillo es para cortar carne para cortarte una cuerda así de acaso pero también puedes matar a alguien o matarte a ti mismo pero aquí lo que yo estoy viendo es que hay una serie de intereses que van mucho más allá de los negocios el tema del poder el dinero el dinero a qué grandes cantidades porque me imagino que tiene que ser unas cantidades brutales como para poder hablar de miles y miles y miles de personas y donde no importa nada donde ahora mismo una compañía aérea puede cometer cualquier irregularidad como hemos hablado en este humilde programa de más de una irregularidad y oye no pasa nada no te preocupes que no pasa nada luego ya si agaso pues por ejemplo pues será una pequeña no sé una cuantía de dinero que hay que pagarle a quien haya sufrido los desperfectos del accidente me resulta muy curioso como también siempre las cuantías que se penalizan a estas grandes multinacionales grandes empresas o como lo queráis llamar siempre viene a ser muy graciosa por ejemplo como a empresas tecnológicas que ganan miles y miles de millones de dólares al año luego les meten 50.000 dólares de multa hijo de puta pero si estás ganando miles y miles de millones ¿cómo le puedes meter solamente unos pequeños miles de dólares de multa? Yo no sé hasta qué punto estamos gobernados por psicópatas porque me imagino que esto ya a mí se me escapa de mi comprensión pero lo que sí que es cierto y estoy totalmente de acuerdo contigo Juan y con todos vosotros como que detrás de todo esto hay algo mucho más de lo que nos han contado de lo que nos contarán que si a día de hoy no sabemos nada de lo que pasó con JFK imaginada y ya han pasado unas cuantas décadas pues con esto del 11S me imagino que pasará lo mismo no me gustaría terminar sin antes hacer una pequeña reflexión final ¿creéis que tarde o temprano se sabrá lo que realmente ha sucedido con todo esto o se va a quedar siempre en ese tintero en esos cajones de los archivos olvidados o como mucho desclasificarán pero como siempre todo está echado en negro para no saber más de cuatro cosas estamos esperando todavía que desclasifiquen el ¿cómo se llama? el accidente de Roswell todavía no sabemos quién mató a Kennedy y seguirá lo mismo con esto fíjate fíjate que yo me pregunto una cosa que por ejemplo después de la guerra de Afganistán de 20 años de casi 2,3 6 billones de dólares que ha gastado Estados Unidos en esa guerra de los 1.600 soldados muertos estadounidenses sin contar vidas de civiles y demás si todo ese alto coste ¿para qué? o sea yo me pregunto todo ese coste económico que se han gastado Estados Unidos de vidas y de dinero ¿qué es lo que habrá ganado detrás que haya compensado control del opio de 2,6 billones de dólares que se ha gastado Estados Unidos por eso digo que ya puede vender opio para poder ¿qué rentabilidad puede llegar a obtener? para que eso sea rentable? esa es la pregunta que me hago yo te digo una cosa que pero como esto todo será que ahí tiene la evacuación magnífica evacuación que hizo los americanos de Afganistán según según Biden que que fue una maniobra espectacular claro o sea primero sacamos a las tropas y después después mandamos a 3.000 soldados para allá para hacer la evacuación de los que quedaron o sea magnífico o sea empezaron empezaron a hacer la evacuación porque él había dicho que las tropas habían que salir y pues salieron pero eso sí después mandamos a los 3.000 para sacar a los para hacer la evacuación o sea es todo una hoy en día no pasa nada será es más de lo mismo seguiremos así bueno yo me reitero en lo mismo el al final hacer todo este tipo de intervenciones no tiene más sentido pues que que el económico porque mira si quisieran haber hecho como una especie de escarmiento para lo que lo hubieran realizado pues basta con que los servicios de inteligencia entren a localizarlo y hagan un ataque y hagan un ataque selectivo no tienes no tienes que hacer una guerra para quitar a Saddam Hussein para ver si hay más destrucción masiva así no hay que hacer nada de eso es simplemente localizarlo porque todo no tenemos que ver en Afganistán que te cogen hoy en día a una a una mujer que quieren condenarla o que quieren realizarle una un escarmiento y todo el mundo te ve a un montón de talibanes grabando esa escena con móviles todo el mundo está localizado con un móvil tú puedes hacer un escarmiento selectivo no tenéis más que ver lo que ocurrió con Corea del Norte lo bravucón que estaba el líder de Corea del Norte y cómo dejó de existir cuando se le pusieron una serie de se le hicieron una serie de maniobras cercanas a su a su territorio como dejó de ser tan bravucón quiere decir que se pueden hacer un montón de 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 acciones para poder haber acabado con los que hicieron eso y no una cruzada en contra de determinados países que bueno al final no sabemos si son intereses geoestratégicos como están comentando ahora que en Afganistán es como una especie de se trata de tapar el avance de China en esa región y que no sea influyente en esa región yo creo que ese atentado se podía haber resuelto de otra forma y al final se resolvió de la forma que bueno como decimos que a muchos le ha sido muy beneficioso yo creo que ha quedado todo muy claro lo que sí que podíamos debatir otro día si os parece bien es la parte económica que han mencionado tanto Juan Reyes como Daniel García a mí me parece que ese tema económico que hay detrás de todo esto da para otro programa para otra mesa como esta estoy seguro estoy seguro de ello Juan Carlos sin más que nada porque hablamos una vez más de intereses muy basados en el tema de la pasta y aquí no hablamos de 50 o 25 mil euros estamos hablando de mucha de muchísima pasta y donde seguramente el beneficio tenga que ser tan brutal como para que oye vamos a sacrificar al peón lo que pasa es que en este caso estamos hablando de miles y miles de personas civiles que no tienen nada que ver con todos estos temas y de repente pues bueno han sido sacrificadas porque unos hijos de la gran puta siento decirlo así unos psicópatas de mierda prefieren estar jugando al ajedrez de esa manera y sacrificando a peones que nada tiene que ver con todo esto perdonadme pero es que de verdad me parece increíble como a día de hoy estamos viviendo este tipo de acontecimientos pasan los años pasan las décadas hablamos ya de 20 años donde por muchas muchos estudios investigaciones comisiones y lo más que se puede llegar en concreto es que aquí hay cosas que a día de hoy 20 años después no cuadran nada y sobre todo por parte de la no sé la parte de la ciencia más oficialista no sé yo creo que vamos a gastar otros 20 años más sin saber absolutamente nada como hemos comentado con JFK como bien decía José con el tema de Roswell con el tema de la luna si a día de hoy nos estamos peleando con unos puñeteros trajes aeroespaciales que les han puesto un precio de mil millones de dólares por Dios pero si con ese precio ya te puedes ir a la luna y volver ahora el tema es que hemos anulado el viaje del 2024 a la luna y seguimos una vez más como desde el año 96 dentro de dos años volvemos a la luna dentro de cuatro años vamos a volver dentro de cinco años volvemos dentro de diez y así seguimos año tras año serás serás al final le dan al botoncito y se ríen a nuestra puñetera cara como si fuéramos un canal de diversión de televisión totalmente de acuerdo no me gustaría despedir antes el programa sin agradecer tanto a José como a Luis y a Juan el que nos hayan dado su punto de vista como personas que os dedicáis al tema de la aviación sois pilotos lleváis miles y miles de horas acumuladas a vuestras espaldas y ese punto de vista a lo mejor nosotros no lo tendríamos que nosotros podemos hablar mucho del tema de la conspiración de lo que nos han contado pero luego habéis dicho de vuestra propia voz que hay muchos de esos movimientos que técnicamente no son factibles para una persona que se acabe de sacar una licencia a lo mejor con un piloto muy experimentado con muchas horas acumuladas de vuelo pero bueno sigue siendo un tema muy controvertido estoy seguro que pasarán otros 20 años más y nos juntaremos de nuevo aquí en una mesa redonda y seguiremos debatiendo qué es lo que pasó pues bueno ese 11 de septiembre de 2001 ¿Creéis que un grupo de terroristas si de la noche a la mañana pudieron organizar todo esto acertar y dar de pleno dar en ese ojo de la diana en ese centro de la diana con un avión que a lo mejor ni siquiera habían pilotado ninguna vez cuando estamos hablando de lo complicado que puede llegar a ser bajo un simulador poder tomar esas decisiones o incluso bueno ya simplemente el tema del pentágono Juan Reyes Juan Carlos Baruque Manuel Plata Daniel García Luis Montes José Campos a todos y a cada uno de vosotros mil gracias familia por estar de nuevo aquí en este programa un fuerte abrazo un abrazo gracias hasta luego un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo autorito chale un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo